. Esta bella colombiana es la chica más sexy de Instagram según Playboy. La famosa publicación Playboy reveló una lista de las 50 mujeres más sexy de Instagram, encabezando la lista está la colombiana Carolina Ramírez. Los editores de la edición mexicana de la revista se dieron a la tarea de seleccionar entre miles de influencers y bellas modelos que inundan la plataforma a diario. La protagonista de la portada compartió las noticias con sus fanáticos con un mensaje contundente, no más etiquetas aburridas, sensualidad no es sexualidad. . Admiremos las mujeres, admiremos nuestros cuerpos como quiera que sean. Somos mujeres y ya eso nos define. La paisa, de 26 años es empresaria y modelo, nació en Medellín. Define además su participación en la revista para adultos como lo más atrevido que ha hecho. Los rostros más bellos, los cuerpos más sexys, las mujeres más guapas llegan a ti en este especial donde Playboy selecciona a las 50 mujeres más hermosas del Instagram, señaló Playboy México sobre el listado. La rubia cuenta con 62 mil seguidores en su cuenta de Instagram en la que comparte sus imágenes de modelaje, viajes, ejercicio, entre otros. .